Hola, mi nombre es Luis Felipe Ponce y yo soy el manager, soy el encargado del personal, soy el jefe de personal de 20 personas. En el tabaco comenzamos cuando plantamos, usamos el producto de montis cuando plantamos para dar más resistencia al producto para que crezca saludablemente y después lo volvemos a usar cuando cortamos la flor del tabaco, que usualmente se llama acapando, volvemos a usar el producto de montis porque nos ha dado buenos resultados en estos 5 años atrás hemos visto el cambio en los productos montis, entonces hemos usado este producto y cada año lo usamos más porque es buen producto. Los rendimientos en cuanto a la aplicación del producto montis en libras ha sido muy bueno porque ha subido la producción de libras, el tabaco por ejemplo ha pesado más y el maíz también se ha visto los resultados, las matas, las plantas se les ve mejor follaje, mejores hojas, por lo tanto va a haber una mazorca más grande, un producto más saludable a partir de la fecha que hemos estado usando los productos montis. Yo pienso que el producto montis es una oportunidad buena porque hay garantía de que es poca inversión con el producto, a la hora que compras el producto montis no es mucho dinero y cuando cosechas el producto que plantas sacas buenas ganancias, entonces es bueno usar el producto montis porque da más rendimiento a las cosechas. Como hemos estado usando este producto montis, la tierra es más suave, no se amarra, no se seca, no se seca, no se pone muy dura porque el producto es como un suavizante, entonces a la hora de que la planta va creciendo la raíz corre más, entonces hay un mejor rendimiento para la mata, para la planta, para que crezca más en cuanto al tabaco. El maíz es más diferente a la plantación, pero también hay otro rendimiento porque la raíz crece más y claro que sí es mejor. Nosotros en Tucker Farm usamos varios productos de la marca montis porque usamos por ejemplo el carbón. ¿Para qué es el carbón? El carbón es para aplicarlo en todos los cultivos para que la tierra no se compacte, para que la tierra esté suave y la raíz del producto corra y la planta crezca saludablemente y fuerte y de un producto, una cosecha, excelente. Entonces usamos por ejemplo el Agri-Hanks, es de montis y también lo usamos, se usa en varias etapas de la producción. Por ejemplo, se echa como foliar o abono para abonar la tierra cuando tiene un pie de nacido, de crecido. Se usa a medias cuando tiene un metro de alto y se usa todo lo que es los productos Agri-Hanks con intervalos del, a medida que el maíz va creciendo, así se va aplicando el producto de Agri-Hanks. Tiene varios derivados que se usan en cada etapa de la plantación. Bueno, en mi opinión es que el producto montis tiene muchas variedades de producto, productos para cada plantación, ¿verdad? Entonces es recomendable para nosotros en Centroamérica, Suramérica, usar estos productos porque hay más producción. A la hora de cosechar, van a cosechar más libras de maíz, más libras de frijol, más libras de tabaco. Y entonces, y el producto no es muy caro, es un producto accesible a las personas y a la hora de cosechar van a haber buen rendimiento, más dinero, más producción, más ganancia. Pienso que es una buena idea usar los productos montis, porque aquí en Tucker Farm nos han dado buenos resultados. Y entonces, si aquí nos da buenos resultados, en Centroamérica y Suramérica hay buenas tierras también, igual que en Norteamérica. Son las mismas tierras. Simplemente que allá no hay productos que den la capacidad a la tierra para producir como producen aquí. Pero si llevan el producto montis a Suramérica, Centroamérica, vamos a cosechar más. ¡Gracias!